Solo hay una forma de ver las estrellas mientras el sol está afuera, y eso es durante un eclipse total de sol. Tienes que estar en el lugar correcto en el momento correcto, bajo un cielo despejado, en algún lugar a lo largo del estrecho camino, donde la luna se alinea perfectamente entre el sol y la tierra. Cuando la luna pasa por delante del disco solar, el cielo se oscurece lo suficiente para que las estrellas lejanas se hagan visibles. Ha habido muchas fotos de eclipses totales de sol, pero este es especial. Ayudó a probar una idea radical que redefinió el concepto de la gravedad, y convirtió a Albert Einstein en una celebridad. Porque las estrellas en esta foto no están donde se supone que deben estar. Isaac Newton sentó las bases para comprender el universo físico en los Principia, publicados en 1687. En esta obra, Newton definió la gravedad como una fuerza de atracción que atrae objetos enormes entre sí, como las estrellas y los planetas, y los mantiene en órbita. Y durante más de 200 años, la gravedad se definió de esta manera, como una fuerza de atracción. Pero Albert Einstein vio la gravedad como algo completamente diferente. Según su teoría general de la relatividad, que publicó en 1915, la gravedad no es una fuerza entre los objetos y el espacio. Es la influencia de los objetos en la forma del espacio en sí. Según Einstein, los objetos enormes, como el Sol, curvan el espacio a su alrededor. Entonces, cuando un objeto más pequeño se mueve en línea recta a lo largo de este espacio, se desvía debido a la curva causada por la masa del objeto más grande. Eso pone un objeto en órbita alrededor del otro. Y si Einstein tenía razón, entonces esta misma curva también desviaría la trayectoria de la luz. Es decir, si observas las estrellas distantes a través de un telescopio en la Tierra, cuando el Sol está frente a ellas. Su luz desviada por la gravedad del Sol, las haría parecer como si estuvieran un poco desplazadas del lugar. Fue una idea revolucionaria, pero hubo un gran conflicto que impidió que Einstein pusiera su teoría a prueba. El mundo estaba en guerra Einstein vivía en Alemania en ese momento, pero su trabajo cayó en manos del astrofísico británico Arthur Eddington. Aunque estaban en bandos opuestos durante la guerra, Eddington junto con el astrónomo Frank Eisen, comenzaron a probar la teoría. Para ello fotografiaron un eclipse total de Sol. Necesitaban comparar la posición de un cúmulo de estrellas en el cielo nocturno con una fotografía de esas mismas estrellas durante un eclipse. Y las posiciones observadas de las estrellas habían cambiado. Se demostraría que la luz estelar viaja por el espacio curvada por la gravedad del Sol. El eclipse de mayo de 1919 fue óptimo para llevar a cabo este experimento. El Sol iba a estar frente a un cúmulo estelar muy denso, las Iades. Y eso significaba que numerosas estrellas brillantes resultarían visibles durante el eclipse. Los planes comenzaron en 1917, y un par de años después, dos expediciones partieron de Inglaterra. Una, liderada por Eddington, fue a la isla de Príncipe en África Occidental, y la otra se dirigió a Sobral en Brasil. Ambos lugares se encontraban en la trayectoria del eclipse y contaban con un clima favorable. La grupo viajó con potentes telescopios fotográficos que podían tomar fotos detalladas del espacio en las placas de vidrio. Para fotografiar ese eclipse de mayo, se necesitó transportar y ensamblar los telescopios en el campo con cuidado, donde las placas debían estar inclinadas a 45 grados en uno de los telescopios, de manera que captara tantas estrellas brillantes como fuera posible. Y este fue el resultado. Esta es una de las pocas placas de las expediciones de 1919 obtenidas con éxito. Provenía de Brasil. Muestra un eclipse total. Con una corona solar irradiante, y la protuberancia solar pocas veces vista. Y lo más importante, las brillantes estrellas de las sieves. De vuelta a Inglaterra, Eddington comparó la posición de las estrellas en la placa del eclipse, con otra placa de otro cielo nocturno. Mediante el uso de una máquina para tomar medidas en las fotos, a nivel microscópico. La comparación demostró que las estrellas habían cambiado durante el eclipse aproximadamente en la medida que Einstein predijo. Según los cálculos de Newton, la luz estelar debería curvarse cerca del sol. Pero si Einstein estaba en lo cierto, esta desviación sería el doble de lo que Newton predijo. Los resultados de Eddington demostraron que la desviación de la luz estelar se acercaba más al cálculo de Einstein que al de Newton. No era una coincidencia exacta, pero era lo suficientemente aproximada como para validar la teoría general de la relatividad y cambiar por completo nuestra percepción del universo. El éxito del estudio se anunció por primera vez en The Times of London. El 7 de noviembre de 1919, así un año después del final de la Primera Guerra Mundial, un inglés había hecho todo lo posible para demostrar las ideas de un alemán. Y la noticia de que el espacio está deformado por los planetas y las estrellas, conmovió al mundo. Einstein, que hasta ese momento solo era conocido en el mundo de la física, se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. Remaneció como un icono de la cultura popular internacional durante el resto de su vida y el objetivo preferido de los fotógrafos de prensa. La observación de los eclipses continuó siendo una manera de probar la relatividad general en las décadas posteriores, con equipos más sofisticados que confirmaban una y otra vez la precisión de la teoría de Einstein. La relatividad general permitió a los físicos comenzar a comprender conceptos más avanzados sobre el universo, como los agujeros negros. Lo que finalmente llevó a esto la primera fotografía de un agujero negro tomada en 2019, un siglo después de que Eddington demostrara por primera vez la teoría de Einstein con una foto, y que cambió por completo nuestra definición de la gravedad.